¿Qué les parece si nos vamos a nuestra sección de cine con el experto? Me encanta platicar con Arturo Garibay porque siempre nos da muy buenas recomendaciones, en fin. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante, te vemos, te escuchamos, vamos con tus recomendaciones, mi muñeco. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, yo aquí estoy en modo, se nota ya estoy en modo invierno con el suéter hasta arriba. Andamos igual, mira, también. Es que sí, hoy me dio frío, no sé a ustedes, pero a mí sí. Amanecimos con frío el día de hoy también, igual que tú, hay que tomarnos un ponchecito rico y sabroso. Uy, sí, y ahora que estamos ya, ahora sí que en el umbral de la Navidad, pues obviamente no podía dejar pasar la oportunidad, primero, de venirlos a saludar y de desearles feliz Navidad a todos. Igualmente. Y segundo, pues claro, de recomendarles películas de Navidad, ¿no? Porque a quién no se le antojan esas películas navideñas justamente en esta temporada con un cobertor rico y así, ¿no? Está padre. Bien sabroso, ya te acuestas, estás viendo tu película, tu serie con un riquísimo ponche, con la familia, o bien, si queremos, unas buenas palomitas, que ya tenemos mucho tiempo que no comemos palomitas también. Uy, sí, qué rico. Bueno, vamos viendo las películas, porque aparte me emociona platicar de las películas de hoy. Vamos empezando con una película que está en cartelera, que está en salas de cine en este momento, una película que se llama Feliz Novedad, así, novedad, no Navidad, novedad, Feliz Novedad, perdón, ya estoy yo trastabillando aquí. Ok, Feliz Novedad, esta película es una comedia romántica padricísima, en inglés se llama Happy Assistant, es una película protagonizada por Kristen Stewart y Mackenzie Davis, ya saben que cada temporada, cada fin de año tenemos que tener por lo menos en cartelera una película de concepto, ¿no? Una película en plan que viva la Navidad, y esa es la película de este año, Feliz Novedad. Una cinta donde Stewart y Davis hacen el papel de dos chicas que van a ir a pasar Navidad con la familia, pero van a aprovechar la Navidad, pues para compartir que ellas dos son pareja, ¿no? Que viven juntas, que son pareja, el problema es que una de ellas no ha salido del clóset todavía, entonces además de avisarle a la familia que tiene pareja, pues también implica salir del clóset en el contexto navideño. La película es muy graciosa, muy muy graciosa, es una película de Clea Duval, muy bien lograda, con un ritmo fantástico, y que más allá del coming out, ¿no? De esta cuestión como de salir del clóset en Navidad, creo que es una película que sintetiza muy bien las dinámicas familiares, más allá del género, de la religión, de la raza, de la posición económica, que creo que sintetiza muy bien cómo pueden llegar a ser las dinámicas familiares en Navidad, cuando hay como esta fijación por tener el evento perfecto, ¿no? Entonces creo que es una película muy graciosa, de verdad es encantadora, a mí me mantuvo no solamente con una sonrisa de principio a fin, sino muy muy entretenido, entonces si están pensando ir a buscar algo de Navidad, una película de Navidad a la cartelera de cine, en sus cines favoritos, pues vayan a ver Feliz Novedad, muy muy recomendada de mi parte. Ahora, vamos brincando de los cines al streaming, y vamos viendo qué hay en plataformas. Hay una película, bueno en realidad son dos, pues una que son dos, que se llama The Christmas Chronicles, Las Crónicas de Navidad, es una película de Netflix, que se estrenó en 2018, y que en este 2020 ya salió la segunda parte. Una película donde Kurt Russell hace el papel de Santa Claus, una versión bastante interesante de Santa Claus, alivianadona, una versión alivianada, que no dice jo, 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 que no está panzón, ¿no? Él dice que todo aquello como que es parte del mito, pero él es el real deal, ¿no? Él es la neta cuando se trata de Santa Claus, y es la historia de dos chicos, dos hermanos, una niña y un adolescente, que terminan por accidente en el trinero de Santa Claus, provocan un accidente, y entonces la Navidad se va al traste. Esto pasa en la primera parte, y tienen que ayudar a Santa Claus a volver a que la Navidad pueda suceder como tiene que suceder. Y en la segunda parte lo que tenemos es a la niña regresando a, bueno, no regresando, más bien, viajando por accidente al Polo Norte para reencontrarse con Santa Claus, y otra vez ayudarlo a que la Navidad suceda porque ahora un elfo malvado quiere destruirlo todo. Son películas muy divertidas, muy de temporada, muy graciosas, muy ligeras, sobre todo muy ligeras. Son películas muy familiares, las dos, las Crónicas de Navidad 1 y 2. Si no han visto la 1, pues bueno, pueden maratonear la 1 y la 2. Si ya vieron la 1, pues tomen en cuenta que la 2 ya salió y ya está en Netflix. Otro ejemplo de película navideña que podemos ver en esta temporada es Noel. Noel es una versión de cuento de, bueno, no es de cuento de Navidad porque luego se me pueden confundir con el verdadero cuento de Navidad, no aquel de Dickens. Es una historia de Navidad muy al modo de Disney. Es una película que está en Disney Plus, una película protagonizada por Anna Kendrick, quien hace el papel de Noel Kringle, una chica que es la hermana de Nick Kringle, quien está destinado a convertirse en el nuevo Santa Claus cuando su papá, que es el Santa Claus actual, tenga que heredar su puesto, digamos, a un nuevo Santa Claus, pues va a ser su hermano quien se convierte en Santa Claus. Pero su hermano no entiende nada, no tiene el feel, no tiene la sensibilidad para ser Santa Claus. O sea, no, no, él está cortado para otras cosas, pero parece que está como forzado a tener que ser Santa Claus y en cambio ella sí tiene como ese espíritu muy navideño y cuando su hermano, que tiene que ser Santa Claus por primera vez, desaparece, ella tiene que visitar nuestro mundo para poderlo llevar de regreso y que la Navidad ocurra en tiempo y forma. Y por último, bueno, esta está en Disney Plus, Noel, una película de verdad también muy graciosa, divertida, dinámica y familiar. Y por último, nada más para cerrar esta conversación, no puedo dejar pasar estas recomendaciones navideñas sin hacer la recomendación de Navidad que hago todos los años. Si no han visto qué bello es vivir, la tienen que ver. Es el gran clásico del cine de Navidad. It's a Wonderful Life, esta película protagonizada por Jimmy Stewart, creo que es la síntesis total y absoluta del cine de Navidad, creo que es la película más totémica que se ha filmado sobre cine navideño en la historia del cine, una pieza muy linda que está para renta en Amazon Prime Video. Entonces ya saben, ¿quieren ir al cine? Feliz novedad. ¿Quieren ver una película en Netflix? The Christmas Chronicles parte 1 y parte 2. ¿Quieren ver algo en Disney Plus de Navidad? Ahí está Noel con Anna Kendrick. ¿O quieren rentar algo en Amazon Prime Video que sea un clásico de Navidad? Pues ahí está, qué bello es vivir. Y esas son las recomendaciones. ¿Cómo vemos? Padrísimas, padrísimas, totalmente. Muy buenas recomendaciones que nos estás dando para todo nuestro hermoso público que vamos a tener que estar en casa, estar en familia también. Buenas recomendaciones, de veras, Arturo. Muchísimas gracias, mi muñeco. Y bueno, pues te deseamos una feliz Navidad, un año nuevo, todo lo mejor para el próximo año y que recibas lo mejor para ti. Gracias, saludos a tu familia también. Igualmente, un abrazo enorme para todos, para absolutamente todos en Arriba Corazones, para todo el público. Vivan una hermosísima, maravillosa y fantástica recta final del 2020 y que el 2021 los reciba, bueno, de la mejor forma posible, ¿va? Besos y abrazos para todos. Gracias, gracias por esta recomendación. Recomendaciones, las mejores recomendaciones, Arturo Garibay aquí en Arriba Corazones. Siga participando con nosotros. Les recuerdo que tenemos pases dobles para que usted, bueno, pueda ir a Tapatío Tour. Tapatío Tour, nada más se va a recortar el horario, pero puede viajar en Tapatío Tour. Recuerde a comunicarse con nosotros aquí a nuestro WhatsApp, el 3317-400-906. Y vámonos inmediatamente.